FEDERALES EJECUTAN 27 ÓRDENES DE ARRESTO EN VARIOS LUGARES DE CAGUAS Las autoridades federales diligencian 27 órdenes de arresto en el área de Caguas como parte de un operativo contra el tráfico de sustancias controladas y varios crímenes. En el operativo participa en el Negociado Federal de Investigaciones, AFPIA, la Oficina de Alguaciles Federales, la Policía de Puerto Rico, entre otras agencias de ley y orden confirmó la portavoz de la Fiscalía Federal, Limarie Jobet. Por su parte, la portavoz de prensa del AFPIA, Limerie Cruz Rubio, confirmó que al momento las autoridades mantienen bajo custodia a 22 personas mientras que otras 5 personas se encuentran fugitivas. Se espera que la Fiscalía Federal ofrezca una conferencia de prensa a la una de la tarde donde detallen los resultados del operativo. El operativo se lleva a cabo el mismo día que la Policía de Puerto Rico ejecutó seis órdenes de allanamiento en el residencial Nemesio Canales en San Juan junto a la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional, HSI en inglés. ¡Gracias!